Estamos en proyecto con los talleres, pero como te dije en el micro anterior, nosotros estamos esperando un poco para organizar lo que es taller literario al Instituto Nº 60 de San Carlos Centro, que recién ahora se está encaminando después de tantos paros y demás. Así que hoy justamente vengo de hablar con la directora del Instituto, con Cecilia Mariano, que ella siempre está predispuesta a colaborar con los talleres, y me pidió un tiempito más para organizar bien lo que es los talleres. Invitar a que si no son socios, que vayan igual, que vean los libros, que visiten la biblioteca, que hay gente que dice, pasé mil veces por la vereda de la biblioteca y nunca entré. Bueno, el momento de entrar, exacto, y bueno, también que se sumen a ser socios, la cuota es de mil pesos, es una cuota familiar, digamos, que es uno de la familia, pero puede retirar cualquiera de la familia, que tenemos una cobradora, que es Cecilia Riva, que ella recorre las calles y cobra, recorre los hogares y cobra las cuotas. Muy bien. También tenemos, perdón Marisa, hilos usados a la venta, a precios muy baratos, estamos esperando que se haga la plaza del domingo para poder también llevarlos ahí. Y cada vez que la comuna arma la plaza el domingo llueve. Así que bueno, vamos a esperar a ver que se haga en la plaza. Pero también pueden pasar por la biblioteca, que hay libros muy lindos para niños, para jóvenes, para adultos. Hay libros de todo tipo, a precios muy, muy baratos, mil pesos, quinientos pesos, doscientos pesos. Es si uno va a una librería. Una fotocopia te sale mucho. Sí, el libro es el libro más caro que encontramos, que compramos nosotros, cuarenta y dos mil pesos. Está bien, allá era al cincuenta por ciento, pero si vos tenés que ir a una librería, un libro de niños, nueve mil, diez mil, once mil pesos. Así que bueno, tienen la oportunidad, si quieren tener algún libro en su casa, de comprarlo. Están en muy buen estado. Y colaboran también con la biblioteca.